Sol suele usar prendas ceñidas al cuerpo y de tiro alto. En general, Sol Pérez, 25, suele optar por prendas super ceñidas al cuerpo. ¿El motivo? Le encanta resaltar su marcada figura. Le gustan muchísimo las faldas y pantalones cintura alta haciendo juego con sensuales tops. Por eso, cada vez que apuesta a otro tipo de prendas, sorprende a sus seguidores. En esta oportunidad, Sol se inspiró en el estilo retro e-pin-up para crear su look. Lució un top de mangas cortas que deja al descubierto su abdomen, a cuadritos blanco y rojo. Lo combinó con un pantalón cintura alta blanco, bastante suelto, y con un cinturón negro, como hizo la modelo para darle un toque moderno al outfit. Le añadió zapatillas con plataforma y gafas espejadas rosadas. ¡Siempre linda! ¡Siempre linda!